Mala mente Así sí, Mala mente Mala mente Mala mente Mala mente Aunque no esté bonita, la noche en ti ve Me hace limpar a la calle La manita, los aeros brillando Mis pies, los corales Después de dejarme salir Me ilumine y me guarde Y por delante No voy a perder ni un minuto en volver a pensarte Mala mente 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!